Tu sombra me sigue en la oscuridad, pensé en un futuro lleno de luz, el amor se enfiña en un tono azul. Una lágrima se pierde en el viento, recuerdos rotos llevados por el tiempo, la esperanza se disuelve en el mar, el amor azul me ha dejado sin paz. Azul amor, que no me fría, azul amor.